Hola amigos, ya vamos saliendo de la casa, vamos camino a Ankara, miren ese panorama que tenemos el día de hoy, es hermoso, nos vemos ahorita Hola, hola, para donde vamos? Ankara, estas feliz? Si, pero tengo mucho frio en las manos, he cogido, me vi, tengo mucho frio en las manos Hicimos una pequeña parada para comprar algunos aperitivos para comer en el transporte, pues en el bus pueden darte bebidas como café, chai, agua y lo que desees, pero lo que comes correrá por tu cuenta y más vale que vayas preparado Una alergia ¿Pero te llaman de dios? No ¿Qué quiero? ¿Ya nos vamos? Ahmet Yo estoy aquí tejiendo un juego Vamos a salir para Ankara ¡Gracias! 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 ¿Señor! Boca ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, ya llegamos. Llegamos. La ciudad más habitada de Turquía después de Istambul. Ancara es la ciudad industrial más importante de Turquía y está ubicada en el centro de Anatolia. Además es la sede del parlamento turco y de importantes entes gubernamentales del país. El terminal de transportes de Ancara es un lugar donde confluyen muchas personas. Te recomiendo que llegues con tiempo de anticipación para evitar retrasos y estrés. Aquí nos encontramos comprando los pasajes para acceder al metro que nos llevará hasta Kiselae. El valor por persona es de 3 liras y la verdad es un precio bastante cómodo para un excelente servicio. Los pasajes. Los pasajes. Los pasajes. Los pasajes. Los pasajes. Los pasajes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buen provecho niños! Para Ahmed y yo ¡Suelta esto! ¡Qué delicia! ¡Kofte! Ahmed ¡Bibush! Hola lindo Hoy estamos desde Ankara desde la capital de Turquía vinimos a Kusilay al centro comercial, estamos enfrente del grande parque de la ciudad y bueno acabamos de dejar en el hotel las maletas, vamos a comer algo y luego vamos a ir a caminar y enseñarles un poquitico más de Ankara y esperamos que les guste muchísimo porque la verdad que hay bastante gente bastante movimiento, se siente ya como que se va a acabar que queda un día para acabar el año entonces esperamos que lo disfruten amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!